Clarisa Molina dejó atrás la soltería en el Gord y la Flaca, la actriz y presentadora dominicana reveló que vive un noviazgo con el empresario musical Vicente Saavedra, su pareja ya le dio un anillo de promesa mostrando su amor por ella, la presentadora dijo que conoció el productor musical tres años atrás pero su relación amorosa comenzó en junio, Clarisa aclaró en el programa que su anillo no es de compromiso pero si tiene un noviazgo formal, Raúl de Molina no dudó en preguntarle cuando piensas casarte entonces, no lo sé vamos a darle tiempo al tiempo que todo vaya fluyendo dijo la ex reina de nuestra belleza latina, Raúl insistió preguntándole si la boda sería antes de fin de año o después, no después respondió Clarisa entonces si te vas a casar pero el año que viene, gracias Clarisa por confirmarlo aquí, bromeó Raúl, por mucho tiempo la actriz de la comedia que león estuvo enfocada en su carrera y si bien estuvo abierta al amor la persona correcta no había llegado hasta ahora, Clarisa reveló que antes de su relación con Saavedra tuvo otro noviazgo formal que duró seis años pero la relación no funcionó, sin duda el amor le hace bien a la dominicana que luce más radiante y feliz que nunca.